Continuando con el espacio, en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña encuesta con los amigos de la crónica deportiva a ver que ellos opinan de la despedida que le hiciera el equipo de Licey a su manager Teodoro Martínez quien fuera electo el manager del año Yo creo que realmente el momento no era apropiado para el despido de Teodoro Martínez pero de todas maneras esa fue una decisión de la dirigencia azul quizá buscando una reacción y que te puedo decir, ojalá que le vaya lo mejor Bueno, con relación al despido de Teodoro Martínez nosotros entendemos que cuando los equipos no están ejecutando, no están ganando, no están haciendo cosas deben buscar los culpables en este caso Teodoro Martínez, sin lugar a dudas fue el culpable dejó de ejecutar una serie de jugadas en un momento determinado, un momento clave que luego vinieron a hacer derrota para el equipo de los Tigres de Licey Licey es un equipo con una fanaticada tan amplia, tan ardiente no se puede dar el lujo de estar perdiendo los juegos que perdió y de la forma que lo hizo por eso yo justifico el despido de Teodoro Martínez esperando una reacción del equipo azul muchas gracias El despido de Teodoro indiscutiblemente que eso ha sido sorpresa para todo el mundo puesto que él no tiene la culpa de lo que está pasando en el Licey definitivamente Teodoro ha hecho un magnífico trabajo el único problema ha sido la defensa del conjunto que no ha respondido, se han cometido muchos errores y generalmente eso es lo que ocurre cuando un equipo no responde tanto a la defensa como su picheo como la ofensiva siempre es el manager que paga los platos rotos como dicen esto es sencillamente una vez más se ha dado ese viejo refrán y está Teodoro despedido sin él ser el verdadero culpable de lo que ha pasado en los Tigres de Licey El despido de Teodoro Martínez yo lo veo de la siguiente forma entiendo que a esta altura de juego cuando el Licey lo ha despedido ha sido injusto porque realmente el hombre es cierto que cometió algunos errores dentro del terreno de juego pero también fue parte importante en esa clasificación y en ese buen momento del conjunto de los Tigres de Licey se presentaron algunos inconvenientes dentro de su gestión en el equipo azul las lesiones de por ejemplo Manny Martínez, enfermo, enfermo Timoniel Pérez, Jesús Tavares la lesión de Mark Dieter los problemas, la indecisión con los lanzadores de grandes ligas Valvino Galvez, Manuel Aibar, José Jiménez también los problemas de traer jugadores importados que no conocían la liga y que han tenido un desempeño muy por debajo el caso de Mark Whitten, el bajo rendimiento de algunos peloteros dominicanos todos esos elementos estaban en contra de la gestión de Teodoro Martínez y yo entiendo que el principal problema dentro de su liderazgo y su dirigencia en el equipo de los Tigres de Licey fue sencillamente que se equivocó en la manera en que utilizó a los lanzadores un exceso diariamente de pitchers utilizar 8 o 9 lanzadores en un round robin de 18 partidos en 21 días con apenas 3 días de descanso yo creo que esos elementos se vieron muy adversos a la gestión de Teodoro Martínez dentro del conjunto de los Tigres de Licey pero a esta altura de juego cuando ya estamos finalizando yo entiendo que el Licey debió morir con Teodoro Martínez definitivamente un hombre que fue premiado como dirigente del año y es la primera vez en nuestro béisbol que se da este caso que un hombre siendo elegido dirigente del año por la prensa nacional pues es despedido antes de que una temporada termine muchas gracias te voy a decir que me sorprendió la cancelación de Teodoro Martínez fue escogido el manager del año inclusive en las dos elecciones que se hicieron tanto por la compañía Shell como por el pelotero estrella de la semana yo creo que ha sido una medida desesperada a destiempo para comenzar a pesar de que Elvio es un todo un veterano y viene observando a los muchachos a este equipo durante toda la temporada y Elvio tiene mucho mérito para dirigir un equipo ya que es todo un veterano y conoce al dedillo a todos estos jugadores sin embargo yo veo la medida como una medida fuera de tiempo faltando solamente cinco partidos yo no creo que el equipo va a reaccionar lo suficiente por la inclusión de Elvio como el nuevo dirigente si el equipo iba a reaccionar va a reaccionar con o sin Elvio Jiménez o con Teodoro Martínez ahora ¿cuál fue el principal problema del equipo de los Tigres del I6? definitivamente la defensa una cantidad de errores inmensa de los ocho partidos que han perdido tienen cinco y ocho en este momento yo diría que por lo menos cuatro de los partidos se fueron lo perdieron precisamente por la defensa Teodoro puede haber cometido algunos errores en el manejo de su picheo en estrategia pero yo quiero saber qué manager no comete errores sobre todo los managers importados que normalmente se duermen con los lanzadores y no saben manejar no saben manejar la diferencia entre dirigir por ejemplo a nivel de las liga menores de los Estados Unidos y manejar en el béisbol de invierno vamos a ver qué pasa con el equipo del I6 y el equipo el conjunto tiene una reacción positiva y logra clasificar pero para nosotros yo creo que fue un exabrupto una medida que no se justifica realmente lo cierto es que ha sido sorpresivo ha sido sorpresivo por muchas razones Teodoro acaba de ser electo el dirigente del año quizás pasa la historia como en una misma campaña un hombre que ha sido electo dirigente del año en la post temporada es despedido ahora que si había motivos o no bueno Teodoro había perdido el control de la situación había perdido el control del equipo el último juego fue una gota que rebosó la copa cuando dejó frisado a un corredor en primera como Daniel Ramírez que entonces Malwitten batió para doble play con Juego Parejo también dejó a Vladimir Pérez mucho tiempo fruto de que había utilizado muchos lanzadores anticipadamente y eso también se lo había advertido o sea que él había perdido el control de la situación el equipo Licei ha dado una muestra de profesionalidad independientemente del sentimentalismo y el romanticismo que puede existir con relación a un Teodoro Martínez que es símbolo en el equipo Licei han dado muestras de profesionalidad porque esto es un negocio finalmente y lo que se buscan es resultados y los resultados habían sido desfavorables hasta ahora lo que quiere decir que el hecho de traer un dirigente lo que andan buscando es una reacción que si se logra o no eso es otra cosa pero con Teodoro era difícil que se lograra la reacción del equipo azul porque ya había un mal de fondo en el aspecto sentimental no es bien ahora en el aspecto profesional en el aspecto negocio los Tigres de Licei han actuado como se debe es asunto de resultados no pienso que haya sido la mejor decisión por parte de los Tigres de Licei en este momento de Van Robben quizás lo hicieron como una forma de que el equipo pueda despertar sin embargo creo que aun cuando Teodoro Martínez no dirigió al nivel que debiera hacerlo y un dirigente que pierde siete juegos por una carrera indudablemente que tiene mucha, mucho, mucho que ver con esos reveses porque el juego que se pierden tan estrechamente significa que algo estuvo fallando en la dirigencia aunque todo el mundo sabe que el equipo de Licei ha cometido muchos errores materiales durante este round robben la verdad es que Teodoro Martínez no dirigió de la mejor manera posible y como usted no puede licenciar a 25 jugadores por lo regular lo que se hace es que quien paga todo es el dirigente reitero no quiere esto decir que Teodoro Martínez haya hecho un buen trabajo durante el round robben Teodoro Martínez no dirigió a la altura que debe hacerlo un manager en un round robben tan difícil como el que se celebra en nuestro vigor bueno con la salida de Teodoro Martínez realmente ha sido una sorpresa después de haber sido elegido manager del año pero yo quiero hacer recordar unas palabras de uno de los directivos más serios y más trabajadores de toda una vida desde los años 50 que tiene el equipo de los Tigres del Licei el ingeniero Manuel Alcina Pueyo cuando yo era gerente general del Licei y Tancredo Ibar presidente dijo unas palabras que a mi jamás se me han olvidado dijo que el Licei era uno de los equipos el equipo más mal agradecido que había en la pelota dominicana quiere decir que yo simplemente me reconozco las palabras del ingeniero Manuel Alcina Pueyo muchas gracias algo muy curioso sucede siempre en los round robin y en las finales los peloteros sacan de donde no tienen para hacer su buena jugada y entonces yo he pensado hacer una pequeña encuesta entre los jugadores para ver cada uno la cábala que deben tener para para hacer su jugada en el terreno de juego o sea que vamos a hacer esa pequeña encuesta a ver que opinan cada uno de ellos bueno las cábulas mías son que si estoy jugando en el juego nadie me lo puede poner a la mano a mi cosa ni al guante ni al equipo de queche ni a la careta ni al bate porque eso es solamente uso para mi solo es el transcurso del juego pero después ya tu sabes no tengo ninguna no, no no tengo ningún tipo de cábala voy al terreno a jugar y que salga lo que salga yo lo que hago es que me levanto mucho el pie me levanto mucho la cintura y el pantalón me lo arreglo mucho yo realmente no tengo cábala yo simplemente confío en el Señor Jesucristo de que me va a ayudar cada día más y tengo la fe en que así será todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipense 4-3 mi cábala es no pisar la raya bueno si yo tengo una yo este cuando ya yo me preparo para el juego no me gusta que le pongan las manos a los bates míos este eso siempre lo llevo conmigo y y otra cosa que cuando salgo para afuera a correr a calentar no me gusta entrar al terreno es decir al infiel no me gusta tocarlo antes de empezar el juego bueno en realidad yo tengo la cábala más importante que yo he tenido durante muchos años y siempre la no puedo jugar sin eso es en realidad un crucifijo que yo tengo y a veces se me olvida y antes de coger el primer turno porque tengo que salir corriendo al bultito mío a buscar ponérmelo o sea que cuando yo no juego con eso aunque me vaya bien como que me siento que no estoy en la pelota como que me hace falta algo y en realidad creo que la ayuda de Dios en ese crucifijo creo que es lo que siempre me mantiene fijo y como te digo si se me pierde eso en realidad no sé que si ya lo tengo bastantes años y tengo que jugar siempre con eso o sea antes de salir a batear mi primer turno tengo que tenerlo en el cuello no se me pierde barato no se me pierde Gracias.